¿Qué pasa con Pitruenos? ¡Con Pitruenas! Bienvenidos a Pokémon Chaos 2 Hardlock Nueva serie chicos, nueva serie que va a ser Un pepinaco, pero un pepinaco de los gordos chicos De los más top del canal, espero que os encante Espero que me encante un juego de Pokémon con fusiones Es que no sé qué más hay que decir, no sé qué más os puedo contar O sea, va a ser epiquísimo, va a ser brutal La vamos a disfrutar, la vamos a gozar y espero que os encante Antes que nada, por favor, la ROM ha sido hecha por Splayon Como podéis ver en el jueguecito Y ir a su canal, lo tenéis abajo en la descripción Si no lo conocéis, tenéis que ir a verlo porque obviamente es el que ha hecho esta ROM Y no solo la ROM, también el layout, también la miniatura Así que, o sea, dadle mil gracias porque es un crack De los que no quedan en el mundo Pokétuber Vamos a darle chicos, no quiero perder mucho más tiempo Vamos a leer las instrucciones, que aquí vienen unas cuantas Y sobre todo, agradecimientos como siempre a Splayon por este pedazo de juegazo Bienvenido a Pokémon Chaos 2 La ROM ha sido realizada por Splayon Para cualquier tipo de duda o pregunta, podéis pasarte por mi canal de YouTube Y de Twitter, también podéis preguntarle en Twitter lo que queráis Tienen su canal para descargarlo, o sea que ir allí lo tenéis Tranquilamente podéis bajarlo y jugarlo a la vez que yo, si es lo que os apetece Comparte y disfruta el juego En esta aventura encontrarás nuevas criaturas jamás vistas y desafíos Que te harán buscar nuevas estrategias Ojito, un mundo lleno de más de 250 fusiones Pokémon te espera Nada más que decir, o sea, nada más que añadir ¿Qué haces que no dejas un super like de compitrueno a este vídeo? O sea, no lo entiendo, no lo entiendo Busca y captúralos a todos Let's go Agradecimientos a uno es cierto No solo la hizo Splayon, vale, la hizo con más gente Aleja Kaiser, Oscar, Motagame, algunos que no conozco Aquí los tenéis todos por si queréis buscaros Etherart, es verdad, Etherart también Seguramente el que se dedico a hacer los sprites, también le conozco Bueno, dedicado a mis seguidores y a todos los fans de Pokémon Como vosotros y como soy yo Let's go ¿Ya está? Perfecto Vamos allá chicos Se viene Se viene Buenas, ¿eres nuevo en este universo? Hombre, más o menos En este de aquí sí, en este de aquí sí Me llamo Oak, aunque me conocen como profesor de Pokémon Este mundo ¡Oh! Primera fusión, chicos Es un Lo diré, lo diré, lo diré, lo diré Ostras Empezamos bien, ¿eh? Es un Hitmonton Hitmonton ¿Cómo puede ser que no me salga? Hitmonton No, Hitmonton no Es la pregunta Tirogue, joder Tirogue Tirogue con Con Rograf, ¿puede ser? Supongo que sí, ¿no? Hasta hace poco las fusiones no existían Así que no sé mucho, la verdad Pero lo estudié a fondo Perfecto Vamos allá, chicos Dios Primero cuéntame algo sobre ti Madre, madre Estoy como un niño pequeño, ¿eh? Ahora dime, ¿eres un chico o una chica? Vale, vamos a ser chica ¿De acuerdo? Ya hemos sido chico en el último Lo que yo creo que ya nos toca ser chica Hace mucho Creo que no hago una serie con una chica Me parece Así que Let it go ¿Cómo te llamas? Joder, esto es lo de siempre, tío Nunca sé qué nombre ponerle Porque siempre le pongo Eka Pero es que Eka suena como Como, no sé Suena horroroso Pero bueno, vamos a ponérselo Porque la vida es así Y... Espera, ¿con mayúsculas o con minúsculas? Aquí hablan con mayúsculas Se lo ponemos con mayúsculas, ¿no? Eka Eka Suena, suena como de pueblo, tío Pero bueno Cierto, tu nombre es Eka Sí Sí, me vale Este es mi nieto ¿Quién es? Muy competente Pero en el fondo se le quiere ¿Y tú cómo lo llamabas? Oh, yeah Sabéis cómo lo vamos a llamar, ¿no? Hombre No entra coronavirus No sé si llamarlo virus o corona Corona, corona Hombre Hombre, ¿cómo lo saben? Corona V Oh, corona V Corona V Ahí lo llevas ¿Cómo lo sabes? Así que es corona V Sí Perfecto Me gusta Su nombre es corona V Let it go Eka Estás a punto de entrar en un mundo con criaturas inimaginables Disfruta tu aventura Pokémon Chaos 2 Vamos, chicos Hoy sorteamos el starter Oh, oh Iniciamos en la cama En la kamichi Puedes 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 meterte y salir lo que quieras Una ultra bola Let's go ¿Habrá un Pokémon? Hay una nota dentro de la Pokeball No olvides pasarte por el Twitter oficial del juego Pokémon Chaos Vale, ya sabes Eh, sí No sé si existe, de hecho Pero bueno Vamos a poner la velocidad rápida Porque está esto un poco Un poco Lento Esto en estéreo Bueno, esto no sé si influye en algo Pero bueno Y los frames Ah, los frames No, no El frame El borde Eh, me da igual La verdad Este mismo El kilicua Vale Vamos a coger la poción de rigor Que supongo que estará aquí, ¿no? Oh, mira, está en inglés Sacamos ¿Hay poción? Hay poción Esto Importantísimo para el Harlock, chicos Harlock Diez vidas Cada vida Es Es un sustito Así que Por favor No quiero perder Y vamos a por el starter Tengo unas ganas de ver los starters De locos Oh, Pokémon nuevo Pokémon nuevo ¿Qué es? Un Meowth Meowmikyu Con Mimikyu Meowth Con Mimikyu Qué guapo ¿Qué tipo será, tío? ¿Será normal Fantasma Normal Hada Fantasma Hada No sé No sé, no sé No sé nada, tío No sé nada Y eso me encanta Hola, mamá En fin Todos los niños se van de casa algún día Ah, nuestro vecino Profesor Quería verte Pues vámonos Vamos a por el profesor Por cierto Tengo el turbo El turbo típico De los juegos de GBA ¿Vale? Pero Lo intentaré no usar mucho ¿Vale? Vamos a hacer que la serie sea un poco No sé Un poco más fundamento Hola, profe Buenos días Eka Tío, es que Eka suena como el objeto ¿Ya está? ¿No me dices nada más? Me tengo que ir por aquí, ¿no? Supongo Voy por aquí Ahí está Vale, bien ¡Eh, alto! No te vayas ¿Qué quieres, profesor? ¿Me vas a dar mi poke? Cuidado, en la hierba alta Viven Pokémon salvajes Necesitas a tu propio Pokémon como protección Vente conmigo, anda Vámonos Dios, vamos a ver los starters No estoy preparado, ¿eh? No estoy preparado para ver las fusiones Vamos allá Vamos allá Quiero verlas Quiero verlas ¡Uh, uh, 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 uh! Son Son tres starters De Bulbasaur, Squirtle y Charmander ¿No? Bueno, eso no parece un Charmander La verdad A ver, supongo que sea un Charmander Porque los otros sí parecen Bulbasaur Y Squirtle Dios Abuelo, estoy harto de esperar El coronavirus No, no estás harto de esperar, ¿eh? Estás bastante activo últimamente Déjame pensar Ah, sí Te pedí que vinieras Espera Eka, toma Aquí hay tres Pokémon Bien, son fusiones Cuidado No, cuidado 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 que el coronavirus te ataca Cuando yo era joven no existía la fusión Ahora esto es nuevo para mí Tengo tres fusiones muy poderosas Te daré una ¿Cuál quieres? Oh, mamá Oye, abuelo ¿Y yo qué? Tranquilo, coronavirus Te daré otro a ti Vale Vale Ojo, ojo Ojo Se vienen los starters Primera fusión Bulbuy Bulbasaur Con Turtwig Me encanta O sea, me encanta Turtwig fue mi primer inicial De... De... Pokémon Diamante Y Bulbasaur Fue mi primer Pokémon inicial De Pokémon Amarillo Creo que recordar que fue el primero que jugué Así que... Eh... Mola, mola mucho Mola mucho Una fusión de los starters Por cierto, que está bastante guay No, no quiero Bulbuy Vamos a ver el siguiente Esquimbur Es Timbur Timbur con Squirtle ¿Has visto qué bíceps? Oh, mamá Bueno, Eka Entonces quieres ser el Pokémon tipo agua Esquimbur Me flipa, eh Esquimbur Esquimbur Ojito, eh Porque Timbur Y bueno Con Keldur Esa... Buah, buah, buah Qué guapo Eh... No Vamos a ver cuál es el último Porque este es Charmander, ¿no? De... Deino De ese Es Hidreigon Hidreigon con Charizard Oh Oh Madre ¿En qué problema me han metido, niños? ¿En qué problema estoy metido? Entonces quieres el Pokémon tipo fuego Charmander De Imander No Eh... Uf ¿Cuál es más bonito, chicos? ¿Cuál os gusta más? Es que no sé cuál elegir A ver Turtwig y Bulbasur es el que más simple me parece A pesar de que La verdad que está guapo Pero Me molan más estos dos Bastante más Es verdad que puede ser que para el Loki Eh... El tipo agua sea mejor para empezar Porque el gimnasio es Brock, ¿no? O sea, a ver Eso no sé No sé si se está cambiado, ¿eh? Pero Brock Roca Lo típico Tengo un Agualucha Lo puedo reventar O sea, le puedo hacer un hijo Pero claro Luego si iríamos a por Supongo que es Agualucha, ¿no? O sea, el tuyo que es Agualucha No creo que sea otra cosa Este no sé qué tipo será Porque puede ser hasta Tres tipos, ¿no? Siniestro Fuego Y Dragón ¿No? Este sí que Supongo que será Agualucha Y este será Aguatierra Aguaveneno Tierraveneno Este también puede ser tres cosas No sé, bueno Eh... Estoy entre estos dos A ver, es verdad que un tipo de dragón Si es dragón Nos puede venir de puta madre Pero si es fuego Siniestro No es tan útil Creo que me voy a quedar con Squimbur, ¿eh? Me mola mazo Squimbur Me mola bastante Squimbur Yo creo que sí, ¿eh? A la de una A la de dos Y nos quedamos con Squimbur Le he visto y yo creo que este Me ha enamorado Me ha enamorado Es verdad que el Daymander Tiene buena pinta Y me molaría ver la devolución final Pero... Eh... Me voy a quedar con este Ese Pokémon tiene mucha energía Recibió al Squimbur Del profesor Oak ¿Con cuál se va a quedar? Con el Bulbasaur, ¿no? Supongo que se quedará Coronavirus ¿Quieres ponerle voto a Squimbur? Eh, sí Claro Y ojito Porque chicos Se viene el sorteo Vamos a por la... Eh... Al sorteo Aquí lo tenemos Es una página donde coges ahí Le das al botón de Start Y te coge un mote Random Así que Let's go Eh... Le tengo que dar aquí ¿Vale? Espera un momento Que sepa... Aquí está Vale En cuanto le demos Se elegirá un comentario Aleatorio De todos los que estén suscritos Al canal Que hayan dado un buen like Al vídeo anterior Al tráiler Básicamente de la serie Así que Let's go Start Se viene, se viene, se viene, se viene Mote, se viene Mote Se lo lleva Mi amiga Palomita Se lo lleva Esto es completamente Al azar, ¿vale? Yo no he elegido esto Formulando con Fimo Que es una amiga mía Que se llama Palomita Al menos algo de diversión Para el fin de En efecto, yo Ahora que está el coronavirus Os traigo algo de diversión Ya sabes quién estará mañana En primera línea de batalla, ¿no? En efecto, Palomita Lo siento mucho, compañera Que estás ahí Trabajas en una farmacia Y claro, una farmacéutica A trabajar ahí A dar medicamentos Y todo el día O sea, la verdad es que Va a estar Las va a pasar Bastante jodidas Así que Chicos Volvemos Al gameplay Volvemos a A nuestra partida Y le voy a poner Fimo ¿Vale? Porque Palomita Al ser macho Como que le queda Un poco raro al starter ¿Vale? Y Fimo Como que me mola más Fimo Deformulando con Fimo Del nombre que tiene Vamos Ya visteis que Palomita Nos hizo la figurita Con Fimo Que estaba guapísima De nuestro starter Así que Este starter Es que se lleva su nombre O sea, es que Es que es perfecto Eh, Fimo Lo voy a llamar Fimo Porque es como masculino, ¿no? Creo que está bastante guay Espero que le guste a Palomita Vamos allá, chicos Tenemos starter Coronavirus Pues este es para mí Se lleva al Bulbuig Y ahora vendré Combate, ¿no? Combate nada más arrancar Supongo Eh, vale Pues vamos a verlo Porque vamos a cotillearlo Aquí está Dios Nuestro Squimbur Qué guapo Agua lucha En efecto Dios Me encanta Me está encantando Este juego, eh De verdad Tiene torrente Tiene torrente O espera Una habilidad Oculta Más guapa Pero bueno Está bien Tiene placaje Y pistola de guasa No tiene nada de tipo Lucha todavía Vale, pues vámonos Vámonos Vámonos, baby Vámonos, baby No sé No sé si Si hay combate Hay combate Espera, eh Que aprobemos a nuestros Pokémon Adelante, luchemos Vamos allá Primer combate De esta pedazo De serie De este juego Con fusiones Contra el coronavirus Un Pokémon Bulbui Vale ¿Será tierra? Es que sí Madre mía, Willy, compañero Tan noob como siempre Eka, es tu primer combate, ¿no? Sé que sabes jugar Pero voy a darte la turrita Vale, pues dejamos esto, ¿no? Vamos a ver Pistola de agua O sea, no hay más Yo creo que Si es tipo tierra Es neutro No No es tipo tierra Quitarle vida es la clave Vale, no es tipo tierra, eh Recu ¿En serio? O sea, me lo estás diciendo En serio Vale, este combate No se puede ganar O sea, directamente Directamente ¿Critico? ¿Critico? Por favor Por favor Vale ¿Critico? Pero Pero qué broma es esta Vale Eh Cao en un golpe Ok, esto obviamente No empieza aquí en loque Porque entonces sería absurdo Y hemos palmado Bien ¿No soy el mejor? Y ya está ¿En serio? Que decepción Si ganas recibirás dinero Y tu Pokémon crecerá Si pierdes Acabarás pagando dinero Pero bueno Como eres aún un manco Esta vez te lo pago yo Gracias Profesor Oak Pero prepárate Que las cosas serán distintas Cuando salgas ahí fuera Entrenas tus fusiones O el próximo que te dará una paliza Madre Profesor Oak Estás un poco calentito ¿No? Me comentan Vale Vale Haré luchar a mi Pokémon Para fortalecerlo Eka Abuelo Hasta luego Cuidado con el coronavirus Cuidado con el coronavirus Hermanos Vale Estos de aquí me dan algo La fusión es La fusión es un misterio Hola La fusión es un misterio El Profesor Oak Es un experto en Pokémon Aunque la fusión es algo nuevo para él Vale Ya está No me puedo llevar a este ¿No? Profesor Oak Dime que me lo das Dime que me lo das No Una pena Vale Pues nada chicos Salimos de aquí Y se viene Hola policía Hola ¿Cómo va el día joven? Me gustaría invitarte a que te pasaras por el mejor foro Pokémon de todos los tiempos Allí estamos todos Pero faltas tú Puedes entrar en Ultraumbral.com Ah pues esto no tenía ni idea la verdad Por alguna razón no lo sabía O me suena Pero no sé No sé No sé Vale pues Podemos continuar ¿No? En efecto chicos Chicos Ruta 1 No hay primer Pokémon de ruta porque no tengo Pokéballs ¿No? ¿No? Creo ¿Tengo? No tengo No tengo No tengo Vale no tengo Entonces todavía no empieza el Loki como tal Vamos a esperar a conseguir las Pokéballs Pero ojito ¿Por qué? Primer Pokémon de ruta ¿Fusión? ¿Qué es eso? ¡Pi- ¡Oh! Es Swineup Swineup con Pidgey Swineup con Pidgey Pistola de agua Vamos a levelear un poco porque va tocando ¿Sabes? O sea A ver ¡Oh! Es tipo tierra ¡Ah! Tierra volador ¡Ah! Ya te voy pillando Te voy pillando Vale Qué guapo Este nos da una poción ¿Verdad? Hola Trabajo en una tienda Pokémon Tenemos muchas cosas Visítanos en Ciudad Verde Te daré una muestra Let's go Tenemos nuestra poti ¡Poti poti! Vale Vamos por aquí Tenemos que llegar a Ciudad Verde Y si no me equivoco Allí conseguimos El paquete Para el profesor No el paquete del profesor El paquete para el profesor ¿Qué cojones? ¿Es esto? ¿Qué es esto? Rackcel 1% ¡Oh! ¡Ratatay! ¡Ratata! Y Zigar de 1% Pero, pero, pero ¿Por qué son 2? ¿Por qué son 2? No lo entiendo Pistola agua Pues será tipo dragón o tierra Dragón, dragón Dragón, dragón Es dragón Es dragón Es normal dragón No me venenes Vale Voy a escapar Porque no sé si llego al cero Pokémon Aquí se mueren, ¿verdad? No quiero problemas No quiero problemas No quiero problemas No quiero problemas ¡Ostras! Primera ruta Y ya tengo que huir de un Pokémon Tercero Otra vez Otra vez El Rackcel 1% Vale, escapamos No puedo escapar No me lo creo ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? No me venenes No me venenes Vale, escapamos Gracias Va a haber que levelear ya Va a haber que levelear ya Porque esos Pokémon me dan Un dolor de cabeza importante Vale, ciudad verde, chicos Entramos ¿Qué es esto? Este sí, Spur Spur y Psyduck Está mirando fijamente Al Pit Noob del tejado ¿Quieres distraerle? Sí Él sí ¡No! ¡No puedo capturarlo! Sí, Spur nivel 10 No me lo creo Escapar Escapar No puedo escapar No puedo escapar Rencor, rencor Escapar Escapar Quiero escapar No puedo escapar ¿Que me va a matar? Rayo burbuja Vale, eso es poco eficaz ¡Qué guapo está! Está guapísimo, chicos ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Huimos! Gracias al señor Se piró Lo hemos perdido Lo hemos perdido, hermanos Era Pokémon de ruta Pero bueno No pasa nada No pasa nada Curamos ¡Ay! Let's go Vale, estamos aquí ¡Qué putada! No sabía que había combate ahí Obviamente La putada es Que era el típico Pokémon de evento Que podíamos capturar Y ya no podemos capturarlo ¿Vale? Así que es lo que hay Vamos al centro comercial ¡Ostras! Hubiera molado Un psíquico Agua, ¿no? Nada más Bueno, nada más Ya tenemos uno tipo agua Así que Oye, ¿vienes de Pueblo Paleta? En efecto, hermano ¿Conoces al profesor Oak? Tiene corneo ¿Se lo puedes llevar? Ni sí, ni no ¿Sabes? Soy el cartero Y es lo que hay Pues nada, vámonos Es que quiero que nos den ya Las zapatillas para correr Y ese tipo de cosas ¿Vale? Así que No quiero No quiero pérdidas de tiempo ¡Qué putada, tío! Pokémon de ciudad verde Bueno, no pasa nada No pasa nada Vamos por aquí abajo Vamos a poner Aquí sí que voy a acelerar ¿Vale? Porque tampoco hay mucho más Hay que volver hasta el centro Hasta Polo Paleta ¡Ojo, ojo! No quiero problemas aquí, ¿eh? Aquí estamos hablando De nuestra Oh, paralizador Ha hecho Paralizador ya ha fallado Menos mal Menos mal Menos mal Vale, le quito Le quito bastante más que antes, ¿eh? Pistola, agua Adaptación Paralizador Me paralice ¡Ah! Me paraliza, hermanos Vale, mientras no me intente envenenar Ya no me puede envenenar Así que perfecto Pistola de agua Nice Pistola de agua Ahí lo llevas Y pistola de agua Perfecto Subo de nivel, por favor Dime que sí 24 ¡24! ¡Ah! Y subimos a nivel 6 Nice Aprender algo de tipo lucha Sería clave Una pena Una pena Vale Pues vamos al laboratorio Profesor ¡Oh, Uctame tu Pokédex, hermano! Que quiero empezar el asunto ¡Hola! Eka, ¿cómo va tu Pokémon? Creo que te quiere mucho Hombre, chaval ¿Tú qué quieres? Pareces muy hábil Entrando Pokémon ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? Le damos el correo Que eso son las Pokéballs Quiero recordar, ¿no? La Pokéball Ahí está ¡Abuelo! ¡Uh! Coronavirus Coronavirus ¿Qué quieres de mí? ¡Ah, sí! Quería pediros un favor Ahí está En la mesa hay un invento mío La Pokéarax Esto lo sabemos Tampoco hace falta Complicarse mucho Toma las Pokédex Muchas gracias, profe No se aprenden cosas Solo los Pokémon Solo con verlos Hay que atraparlos Esto es lo que hace falta Para atraparlos Y nos da 5 Pokémon Chicos Chicos Se viene El primer Pokémon Pokémon Cuando aparezca un Pokémon salvaje Hay que lanzar una Pokéball Para capturarlo Pero esto no siempre funciona Un Pokémon sano Podría huir También cuenta la suerte Quería hacer una guía De todos los Pokémon Era mi sueño Pero ya soy muy viejo Y no puedo hacerlo Por eso quiero Uy, uy, uy Ha sonado Windows aquí Un segundo Por eso quiero que vosotros Hagáis realidad ese sueño Adelante Id en su busca Será una gran proeza No te preocupes Déjalo en mis manos Eka, que quede claro Que no te necesito Le pediré a mi hermana su mapa Ah, es verdad Hay que pedirle el mapa a la hermana Vale De locos De locos, chicos De locos Creo que ahora nuestra madre Nos da las deportivas Dime que sí, por favor Dime que sí, mamá Hay que coger el mapa El mapa era para esta señora Hola, señora ¿Me das el mapa? Sí, gracias Perfecto Y ahora Nuestra mamá 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 Uh I don't wanna die ¿Me da las deportivas? No, me ha curado Bueno No está mal curar Vale No sé si nos da las deportivas ahora o no Pero vamos a capturar El primer Pokémon de ruta ¿Por qué? Porque podemos Y entonces pues vamos a ello Quiero que no sea el Pidgey Prefiero el otro ¿Cómo se llama? El Razzel Quiero el Razzel Vamos allá Vamos allá Ruta 1 Primer Pokémon de ruta Del juego ¿Qué es? No Bueno, vale, vale, vale Pitnap Pitnap No está mal No está mal No está mal Placaje Porque es tipo tierra Y lo podemos matar Ahí está Casi lo mato ¿Tú picotazo o no? Cuidado Cuidado que me mata tú Pokébal Va Va Va, captúrate Pitnap Pitnap Nivel 2 O sea, no me jodas Vamos allá 1 2 3 Se lo lleva Pitnap Nos lo llevamos Qué guapo Qué guapo A ver No se ve No se ve Bueno, se ve aquí Abre los ojos cuando tiene hambre Se dice que una vez en un entrenador los vio Pero fue atacado Ok Le pones un mote Hombre Hombre, lo saben los astros, chicos Lo saben los astros Vamos a esto Y vamos a elegir Otro mote Al azar, ¿no? ¿Qué os parece? Para elegir mote Vamos a darle Let's go ¿Quién se lleva el mote del Pitnap? ¿Quién se lleva el mote del Pitnap? Vamos, vamos, vamos Vamos Darío 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 Ya solo con el nombre me la pone bastante, tío O sea, tengo bastantes ganas de ver qué tal Porque tiene buena pinta Mis 10 Muchas gracias, Darío Vamos a darle Vuelvo al gameplay, por favor A ver, un segundo Ahí estamos Gracias Y Pitnap te llevas el mote O sea, Darío Te llevas el mote de Pitnap No al revés Darío Darío Ok Darío Oh Nice Nice Muy bien, chicos Pues vamos a dejarlo aquí, yo creo Ya hemos jugado bastante Mañana Nuevas rutas Chicos, podéis dejar un comentario Un like Para llevaros otro mote En el próximo episodio Así que comentad el vídeo Dejad un super like De compito No apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Suscribiros Activad la campanita Que así os avisa un poco YouTube ¿Vale? Porque está la cosa un poco jaleosa Y nos vemos En el próximo episodio De Pokémon Chaos 2 Halo Chao 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 Chao